www.achiras.net.es, el portal de Girón. Hicieron un robo en las horas de la tarde, a partir de las 4 a 6 y 45 de la tarde más o menos. En eso de que la señora que vive aquí en la casa y sus hijas salieron a la iglesia a confesión por los sacramentos de confirmación y viéndoles a ellas que salen se entran a la casa, rompen la seguridad de la puerta de la calle e ingresan adentro y se van robando una computadora portátil de la niña que es estudiante y de igual también se roban dos cilindros de gas en la parte del segundo piso, se van robando un televisor y llamo a la ciudadanía para que todos nos unamos y podamos hacer un alto a todos estos robos que están sucediendo en este sector de Pampadel. A lo mejor si nos unimos podemos cada quien aportar y defender las cosas que son nuestras y en especial la vida que está en peligro de la ciudadanía porque no sabemos quiénes son ni de dónde son estas personas pero a lo mejor son personas que realmente conocen la casa, conocen la seguridad, conocen a las personas e inclusive conocen las instalaciones, entonces realmente ni siquiera el perro al ladrado no se ha escuchado absolutamente nada no sabemos cómo ellos actúan pero lo que sí es que llamo a toda la ciudadanía que estemos atentos. Sí, el momento en que nosotros ya miramos que estaban destruidas las puertas, todos venimos inmediatamente y llamamos a la policía, la policía vino, dijo que en cuanto haya internet que él iba a enviar el informe que él tenía a la fiscalía entonces a veces también es una dificultad que no tenemos las tecnologías suficientes y ahora nos fuimos a la fiscalía y dijo que me asombré porque realmente están pidiendo que tiene que tener la factura donde ha comprado el electrodoméstico, tiene que tener las facturas, tiene que tener los recibos algo tan ilógico que realmente los enseres, por ejemplo el televisor, pero todas esas cosas son venidas de los Estados Unidos que han traído a la familia, el caso de la computadora, el televisor y los recibos casi no los tenemos a la mano para ir a poner la denuncia y entonces no entiendo por qué tanto que lo necesitan estos requisitos si realmente uno se pone la denuncia es para que le ayuden a investigar, que le ayuden a seguir a los delincuentes a capturar a los delincuentes, que nos hagan justicia, que nos den una seguridad a las autoridades pero ahora más bien se ve algo absurdo que más ventaja tiene el delincuente que se roba y que la persona que es afectada por no tener los recibos o por no tener las facturas de los electrodomésticos que se ha comprado